Música Por ser más íntimo y poder crear un poco esos proyectos que tienes en tu cabeza y que quieres hacer Sin necesidad de tener un gran presupuesto, sin necesidad de tener que estar contando con mucha gente Y poder hacerlo a tu ritmo y a tu manera Un poco digamos mi pasión que me llena completamente que es la parte más artística Música Supongo una forma de estar en el mundo, una forma de ver la vida a través de imágenes simbólicas, poéticas, sencillas Un tipo de fotografía escenificada con una iluminación a lo mejor un poco cinematográfica Música Música Elegí esta foto porque es un proyecto para mi que me ha marcado mucho Que es Renacer, es en el barrio de Candeán Bueno, tiene muchas lecturas, por ejemplo el mito de la de Fénix, el ave que renace de las cenizas Que la llenas de luz, de golpe cobra vida, alma Entrar, poner la iluminación y luego desde el exterior esperar al momento justo en el que se mete el sol Antes de que salgan las estrellas, pero no me interesa ninguna otra luz en la imagen más que la de la casa En ese momento en el que todavía queda un poquito de luz para que veamos la casa Pero todavía no se ha hecho de noche completamente, en ese momento disparo y ahí tenemos la imagen Intento que tengan el mínimo retoque y que sea todo en el lugar Es algo que intento en todo mi trabajo, que esto esté ocurriendo ahí y lo estés viviendo Igual la primera que imprimí o puse en casa, dije esta me gusta Era para una campaña solidaria y era con una niña negra Venía con su hermano, gemelo Y en un momento que estaban en el estudio jugando les hice una foto Ella tenía trenzas, era la mitad de la cara de ella y la mitad de él y la trenza que les separaba Me recordaba como una especie de yin yang o no sé Utilizo mucho la casa como símbolo de la habitabilidad del ser humano Como símbolo del ser humano Y en los tres proyectos se repite esto Es un edificio en concreto en el que fui haciendo planta por planta, habitación por habitación Iba creando un escenario, haciendo una puesta en escena En cada lugar pintaba o ponía lo que creía Y un animal que tuviese alguna simbología con ese espacio Son casas humildes, sencillas Lo que hago es devolverles un poco esa luz del hogar Esa luz que simboliza la vida Para representar de forma poética Esa pequeña luz que sobrevive siempre en la oscuridad Digamos que todo esto es un proceso vital En un momento más oscuro de mi vida salió este proyecto que es Los que habitan Donde entraba en estos espacios Yo acababa de tener un accidente muy grave de tráfico Y también estaba, bueno, igual no estaba del todo cómoda en mi empresa Y yo creo que canalizaba un poco mi energía por salir a hacer estas fotos Luego renacer que coincidió con otro momento en el que digamos salía de todo esto Y ahora es lugar de ausencia Coincide con un momento en el que, bueno, estoy reflexionando sobre ese Ese eliminar todo lo que nos hace daño, digamos Para poder volver a crear de nuevo La estructura más primitiva, más infantil o más universal de casa Con un material que no tuviese nada pero que a la vez se llenase de todo Un poco ese vacío en el que podría estar todo el universo Tiene todas las posibilidades de estar todo en ello Construir yo la Casa de Espejo Para así poder llevarla a paisajes donde no hubiese absolutamente nada Ninguna huella del hombre y totalmente vacíos Para mí la vista más bonita en el mundo es La de las Islas Cíes Antes de empezar estos viajes yo estaba viviendo en Patos Porque estaba en un sitio donde mi vista era en las Islas Cíes Y quería levantarme cada día con esa vista Mi proyecto al final habla de casa, habla del alma, de uno mismo Todo es vivo, es mi lugar, mi base, mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!